Producción de Musicales 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dime quién te hizo cambiar! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En caras dulzura! ¡Manuel Cocha Bonifacio! ¡Y toda su familia! ¡Así baila! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Uu! 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 ¡Las chicas divinas! ¡Cierre el corazón! ¡Cierre el corazón! Música Eres interesada Mi amor, tu cariño no vale nada Música ¡Eso! Una zapateadita más Y nos vamos a Chiquián Espejizo del cielo Edgar Lázaro Padilla Esta es tu banda La gran familia ¡Eso! ¡Juiga! ¡Para que no bailes! ¡Para que no postres! ¡Para que no bailes! ¡Para que no bailes! ¡Para que no bailes! Música Están ganando los hombres Bailando, gozando La mujer ya no puede, ya no puede ¡Para que no bailes! 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 El sello de las grandes estrellas ¡Propasa! ¡Ese pasa! ¡Sala esquema! ¡Sala esquema!